Si llegaste aquí, es porque te estás preguntando cuáles son las mejores universidades de Ecuador. Elegir la universidad para estudiar una carrera es tal vez una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, y esta decisión puede definir el éxito o el fracaso en nuestra carrera profesional. Antes de empezar, es muy importante mencionar que la información recabada para la realización de este video fue tomada de portales y consultoras como Unirank, Ranking de Shanghái y Times Higher Education. Nuestro propósito con este video es proporcionarte un top imparcial basado en métricas de consultoras internacionales y de páginas web certificadas, dejando de lado los datos presentadas por las propias universidades. Así que ponte cómodo, porque hoy en este video te dejo una lista con las 7 universidades más importantes del Ecuador. Abriendo esta lista nos encontramos con Universidad de las Fuerzas Armadas o más conocida como ESPE, anteriormente conocida como Escuela Politécnica del Ejército. Tiene su origen en 1922 cuando se creó la Escuela de Oficiales Ingenieros y que posteriormente se transformó en la Escuela de Artillería e Ingenieros en 1936. Y el 8 de diciembre de 1977 el Congreso Nacional resuelve aprobar el cambio de nombre a Escuela Politécnica del Ejército. Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, en el año 2013 se integra a la Universidad de las Fuerzas Armadas o más conocida como ESPE, mediante la aprobación de su estatuto por parte del Consejo de Educación Superior. Actualmente cuenta con cuatro sedes ubicadas en la ciudad de Sangolquí, Quito, La Tacunga y Santo Domingo. Esta universidad constituye uno de los centros de educación superior más prestigiosos del Ecuador y se ubica en los puestos 171 y 180 a nivel de Latinoamérica. Actualmente la Universidad de las Fuerzas Armadas dicta 27 carreras universitarias, 10 posgrados, 27 carreras cortas. Entre las carreras universitarias que oferta la ESPE encontrarás 12 licenciaturas y 14 ingenierías. La Universidad de las Fuerzas Armadas actualmente también ofrece carreras a distancia, entre ellas tres licenciaturas a distancia. En el sexto lugar se encuentra la Universidad de Cuenca. La Universidad de Cuenca es una universidad pública ecuatoriana situada en la ciudad de Cuenca, en provincia de la SUAE. Actualmente se ubica entre los puestos 171 y 180 a nivel de Latinoamérica. La Universidad de Cuenca fue creada oficialmente por decreto legislativo en el año 1867, siendo la primera universidad de la ciudad de Cuenca, así como la primera de la región del austro del Ecuador. Actualmente es considerada como una de las mejores universidades del país, además de ser muy reconocida a nivel internacional. Asimismo la Universidad de Cuenca dicta 54 carreras universitarias, 38 posgrados y 54 carreras cortas. Actualmente la Universidad de Cuenca no se encuentra dictando carreras a distancia. En el quinto lugar se ubica la Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central del Ecuador es la universidad más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes de la República del Ecuador. En la actualidad se encuentra en el puesto 139 a nivel de Latinoamérica. Situada en el norte de Quito, sus orígenes se remontan a la unión de las universidades, Seminario de San Luis y San Gregorio Magno fundada en 1620 por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino fundada en 1681 por los dominicos. Inicialmente se fundó como la Universidad Central de Quito y cuyo nombre se mantuvo hasta el año 1836, donde mediante decreto del presidente Rocafuerte se cambia la palabra Quito por Ecuador y surge de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador. Actualmente la Universidad Central del Ecuador dicta 46 carreras universitarias y 46 carreras cortas. Entre la oferta académica de la Universidad Central del Ecuador también puedes estudiar algunas de sus 37 licenciaturas y 9 ingenierías. La Universidad Central del Ecuador actualmente no dicta carreras a distancia. En el cuarto lugar se ubica la Escuela Politécnica Nacional. La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública ubicada en Quito. Es conocida por la investigación y la educación en la ciencia aplicada, la astronomía, la física atmosférica, la ingeniería y ciencias físicas. Esta universidad se ubica en el puesto 98 a nivel de Latinoamérica. Fue fundada por el presidente Gabriel García Moreno en 1869 y a partir de ese momento se ha convertido en uno de los centros de estudios superiores más prestigiosos del Ecuador. Actualmente la Escuela Politécnica Nacional dicta 18 carreras universitarias, 23 posgrados y 18 carreras cortas. Entre sus carreras universitarias puedes estudiar una licenciatura y 17 ingenierías. La Escuela Politécnica Nacional actualmente no dicta carreras a distancia. En el tercer lugar nos encontramos con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador es una institución de educación superior y también la universidad privada más antigua de la República del Ecuador. Se encuentra ubicada en el puesto 75 a nivel de Latinoamérica. Actualmente dicta 45 carreras universitarias, 21 posgrados y 45 carreras cortas. Asimismo dicta 11 carreras a distancia, entre ellas 5 licenciaturas y 6 posgrados. En el segundo lugar de esta lista se encuentra la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, la SPOL ha cosechado un gran prestigio histórico, demostrando notables esfuerzos en sus áreas de investigación y una constante excelencia académica, y actualmente ubicándose en el puesto 64 a nivel de Latinoamérica. En 1958 la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL, nace como una necesidad regional de contar con instituciones de educación superior, científico y técnicas. Actualmente la Escuela Superior Politécnica del Litoral dicta 27 carreras universitarias, 38 posgrados y 27 carreras cortas. La Escuela Superior Politécnica del Litoral es además una universidad a distancia. Y finalmente como la universidad más importante y mejor calificada se encuentra la Universidad San Francisco de Quito. Ubicada en el puesto 55 a nivel de Latinoamérica, la Universidad San Francisco de Quito es considerada la mejor universidad del Ecuador. Su campus principal se encuentra en Cumbaya, en las afueras de la ciudad de Quito, reconocidos por poseer el campus más hermoso del país. Esta universidad fue fundada en 1988 y fue la primera universidad autofinanciada y totalmente privada del Ecuador, y también una de las primeras instituciones de artes liberales en la región andina. Actualmente a la Universidad San Francisco de Quito se la conoce como una institución de artes liberales que promueve la búsqueda del conocimiento y la libertad individual y el espíritu emprendedor. Asimismo esta universidad dicta 52 carreras universitarias, 92 posgrados y 52 carreras cortas. Actualmente dicta 5 carreras a distancia, entre ellas 4 licenciaturas y 1 ingeniería. Recuerda, antes de escoger la universidad en la cual te formarás, es muy importante que investigues más al respecto para conocer los posibles desafíos que puedes enfrentar en el camino. Ya así hemos llegado al final de este video, pero me gustaría saber cuál de las universidades que acabo de mencionar es la que a ti te parece más atractiva y consideras es la mejor del país. Dímelo acá abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete a este canal y no olvides compartirlo en tus redes sociales, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido.